A adultos mayores, personas con capacidades diferentes y grupos vulnerables, el alcalde de Saltillo, Jericó, Abraham Omaso, entregó 2.000 becas Saltillo Eres Tú. Muchas felicidades a todos ustedes, hay que aprovechar este gran beneficio. El gobierno municipal tiene el compromiso de seguir ayudando. Como decía Víctor hace un momento, hace un año las becas Saltillo Eres Tú eran becas para grupos especiales, para personas con debilidad visual, para personas con alguna discapacidad, con algún problema de oído, con algún problema motriz. Estas becas Saltillo Eres Tú solamente llegaban a 430 personas en el 2009. Solamente, amigos de los medios, 400 artillenses eran beneficiados con esta beca de apoyo a grupo especial. Hoy, en mi gobierno, a grupos especiales, llegamos, nomás en este gobierno, a 2.000 personas que se les entrega beca bimestral. A 2.000, a 2.000 personas que están hoy aquí y que van a recibir esta beca. No quiere decir que sean todos, no quiere decir que no falte nadie, pero estamos haciendo un esfuerzo en tres meses mayor que el que se hacía hace año y medio. Este año se entrega 9.000 becas con una inversión total de 20 millones de pesos. Porque estas becas nos ayudarán con nuestros gastos, con nuestros gastos generados, como lo son nuestra educación, vestido y calzado, etc. Para RCG informó Eduardo Hernández.